El objeto de aprendizaje de esta sesión es analizar las fuentes y las características principales del Derecho Comunitario Andino. Al finalizar la sesión serán capaces de identificar las fuentes del Derecho Comunitario Andino, las características y la relación que hay entre el ordenamiento comunitario y el ordenamiento doméstico. Y serán capacitados para contestar a preguntas específicas como cuáles son las fuentes del Derecho Comunitario Andino, cuáles son las características del ordenamiento y la relación entre el ordenamiento comunitario y los ordenamientos domésticos de los estados miembros. Cuanto a las fuentes, la referencia normativa es el artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Cámara, que brinda un listado de fuentes. El acuerdo de Cartagena, el Tratado de Creación del Tribunal Justicia de la Cámara y sus protocolos modificatorios, las decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la Comisión de la Comunidad Andina, las resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina y los convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los países miembros entre sí en el marco del proceso de la integración subregional a Medina. Entonces, cuanto a las fuentes, tenemos fuentes primarias o fundacionales, que son normas que tienen un rango constitucional y se identifican como las constituciones comunitarias. Después tenemos a normas, fuentes secundarias o derivadas, que se colocan en una parte inferior respecto a las normas primarias, producida por la Comisión de la CAME, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la Secretaría General. Y después tenemos a las fuentes auxiliares. Entre estas podemos mencionar la norma de derecho internacional público, los principios generales de derechos reconocidos por las naciones civiles, la doctrina, la jurisprudencia y la costumbre. Son, en esencia, las fuentes del derecho internacional público, así como establecidas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Durante esta sesión analizaremos las fuentes, la jerarquía, las relaciones que hay entre ellas y cómo se aplica el derecho comunitario. Pasamos ahora a ver algunas características del ordenamiento comunitario en el mundo. Una característica esencial es la supranacionalidad. Básicamente, la supranacionalidad es una característica típica de diferentes tipos de procesos de integración regional, que deriva del hecho que los Estados han cedido parte de su soberanía absoluta a una entidad superior en relación a algunas materias específicas. Y esta característica se manifiesta a través de la voluntad del Estado de ceder o transferir parte de sus competencias a una organización autónoma y supranacional y también se caracteriza por la presencia de un sistema de órganos comunitarios que tienen competencias específicas que son aceptadas por los Estados partes. Una característica relacionada a la supranacionalidad es la aplicación directa del derecho, que tiene como referencia normativa el artículo 2 del Tratado de Decreación del Tribunal de la Cádiz. Básicamente, una norma comunitaria produce efectos jurídicos directos en los Estados partes del proceso de integración en el momento en que nace, sin que se requiera una norma interna para que se ejecute. O sea, no se necesita un complemento normativo a nivel doméstico. Otra característica es la preeminencia del tratamiento comunitario andino. La preeminencia se define como la facultad que el derecho comunitario andino tiene de primar respecto a la norma interna que se le oponga. Y, por último, otra característica es la autonomía. O sea, una autonomía que tiene en los órganos del sistema andino en la implementación de sus funciones. Tienen autonomía respecto a los Estados miembros, porque pueden actuar, tomar decisiones, independientemente de normas internas de los Estados miembros. Otro tema interesante es analizar la relación entre el ordenamiento comunitario y el ordenamiento internacional, que según la perspectiva que enseñan es un ordenamiento jurídico independiente, y también la relación entre el ordenamiento comunitario y el ordenamiento interno de cada Estado. Los Estados, obviamente, deciden limitar y ceder, en realidad, ceder parte de su soberanía al ordenamiento comunitario, en ese caso, y las normas comunitarias se deberían considerar como normas de valor superior respecto a las normas domésticas y reemplazarían o modificarían a las normas domésticas. Entonces, estaremos analizando estas relaciones, esta dúplice relación entre el ordenamiento comunitario y el ordenamiento internacional, del cual seguramente se nutre el comunitario, porque hay normas también internacionales que el ordenamiento comunitario considera o toma modesto, y la relación entre normas comunitarias y normas internas. Los invito a hacer una pequeña actividad y a preparar un mapa conceptual individuando las fuentes del derecho comunitario andino, cuáles son las características, cuál es la jerarquía de la fuente. Entonces, es una manera para revisar el tema. Muchas gracias. Para concluir, podemos decir que las fuentes del derecho comunitario andino se encuentran organizadas en una jerarquía bastante sólida. El derecho comunitario andino constituye un ordenamiento jurídico autónomo respecto al ordenamiento interno y el ordenamiento jurídico internacional. El ordenamiento comunitario tiene autonomía respecto al internacional. Sin embargo, el tribunal de justicia de la CAN tiene de toda forma una tendencia a aceptar que el ordenamiento comunitario puede aspirar a normas del derecho internacional. Si una norma interna está en conflicto con una norma comunitaria respecto al tema de competencias de la CAN, sobre los cuales el Estado ha cedido parte de su competencia a la CAN, la norma interna resulta inaplicable. Muchas gracias por su atención.